Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es mamá Pig. Y este es papá Pig. Peppa Pig. En la playa. Peppa y su familia van a la playa. A Peppa y a George les encanta ir a la playa. ¡Cuántas cosas traemos! Que no se nos olvide nada cuando nos vayamos. Sombrilla, bolsa de la playa, toallas, cubos y palas y una pelota. Bien, antes de que empecéis a jugar os voy a poner crema para el sol. El sol carienta mucho, así que Peppa y George deben ponerse protector solar. Vamos a probar cómo bota esta pelota. ¿Bota muy bien? ¡Qué pelota más buena! George, tírame la pelota y yo la cojo. ¡George, cógela! George es muy pequeño para coger la pelota. No pasa nada, George. ¿Queréis que nos demos un bañito en el mar? ¡Sí, papi, por favor! Os voy a poner los manguitos. Ya, listo. Con estos manguitos verás que bien flotas. ¡Me toca, me toca! ¡Bien! Ya os podéis meter en el agua. ¡Bien! ¿Está muy fría? El agua está buenísima. ¡Has empezado tú, papá Pig. Ya no quiero jugar a esto. ¡Yupi! ¡Papi! ¡Me encanta venir a la playa! A Peppa y a George les encanta la playa. ¿A quién no le gusta la playa? ¡Peppa! ¡George! ¿Queréis jugar en la arena con los cubos? ¡Ya vamos, mami! ¡Papi! ¡Papi! ¿Nos dejas enterrarte en la arena? Eh... pues... ¡Papi! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Yupi! ¡Peppa y George están enterrando a Papá Pig en la arena! ¡Ya no más! ¡Ya! ¡Ahora no puedes escaparte! ¡Oh! ¡Me da mucho el sol en la cabeza! ¿Me ponéis el sombrero? Pues... si lo pides, por favor... ¿Por favor me ponéis mi sombrero? ¡Pues claro que sí, papi! Gracias. ¡Ay! Y a lo mejor me he hecho una pequeña siesta. ¡George! ¿Hacemos castillos de arena? Peppa y George van a hacer castillos de arena. Primero hay que llenar el cubo de arena. Así. Luego lo pones boca abajo y le das... unos golpes. Ahora levantas el cubo... ¡Y tachán! Un castillo de arena. ¡Y tachán! Otro castillo de arena. Peppa, George, nos vamos a casa. Cuidado, no os dejéis nada. Vamos a comprobar que lo llevamos todo. Toallas, bolsa de la playa, sombrilla y la pelota. ¡Mami, está todo! Me parece que se nos olvida algo. ¡Claro! Se nos olvidaba el sombrero. ¡Papi! ¡Nos dejábamos a papi! ¡Oh, es verdad! ¡Nos dejábamos a papá Pig! ¿Eh? ¿Qué? Papá, casi te dejamos aquí. Pero George se ha dado cuenta. Menos mal que George se ha acordado de mí. Papá Pig 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 Gracias.